Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el mal de los Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mil lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no miras atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta cena y con mucha pena te digo no Conmigo no Dis lo que podía Pero a la media puerta se quedó mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya, no, no se queda bien Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el mal de los Toma todo lo que quieras, pero vete ya Toma todo lo que quieras, pero vete ya Tú, libreto de siempre, tan repetido Tú, libreto de siempre, tan repetido Yo, libreto de siempre, tan repetido Así que no tengas Has sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un beso más está de más Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual